Buenas noches, les habla Santiago Gutiérrez desde Medellín, Colombia, hoy marzo 13 del 2015. La noticia más importante del día de hoy es el precio del dólar, 2.660 pesos por dólar. Estamos en el 2015, el tercer mes, terminando el primer trimestre. La pregunta del día de mucha gente es si debemos vender los dólares que tengamos debajo del colchón o si debemos esperar, es la pregunta que todos nos hacemos. Sobre todo quienes tienen mucho dinero convertido en dólares y también los que tenemos poquitos dólares. Acuérdense, el año pasado cuando el dólar estaba a 1.800 pesos, que el Banco de la República estaba desesperado por comprar la mayor cantidad de dólares para que el cambio empezara a subir. Cada día mostraban en los periódicos las compras que hacía el banco y todo lo que se demoró para que este cambio empezara a subir. Lo que pasa es que este año hay factores ajenos a la economía interna que supeditan la tasa de cambio. Ya no es que el Banco de la República diga ahora que el dólar está 2.600, que vamos a comprar dólares para que empiece a bajar nuevamente la cantidad de pesos que le dan a usted por la compra de cada dólar. Ya no es tan fácil. ¿Y quién va a vender dólares a 2.660 cuando de pronto después van a subir a 2.700, 2.900, 3.000 pesos? La situación ahora es más diferente. Sobre todo, ¿quiénes son los beneficiados en este momento? Las personas que tengan familiares en los Estados Unidos y les estén mandando dólares. Al cambio le está yendo muy bien. Todas esas remesas que envían de los Estados Unidos le están dando grandes beneficios a las personas que las reciben. Los que están en los Estados Unidos y quieren invertir en Colombia en este momento, quieren comprarse un apartamento, una casa. Es un buen momento para pagar una buena cuota inicial, convirtiendo esos dólares a pesos. Todos los que están, los exportadores que tienen buenos clientes en los Estados Unidos en este momento, clientes grandes, es buena época para mandar flores, para mandar confección, para mandar calzado. Una excelente oportunidad en marzo 13 del 2015. Sin embargo, la otra cara de la moneda, los que están comprando tecnología para traer para Colombia, los importadores de la China que traen juguetería, partes para máquinas, maquinaria. Las empresas en este momento en Colombia que quieren comprar maquinaria para renovar máquinas nuevas, y novedosas para mejorar su producción. En este momento les toca duro con una tasa de cambio de 2.600 que se perfila a que de pronto tiende a subir. En este momento, el país en general, por su deuda externa y por esta tasa de cambio tan alta, su pago de intereses se va a ver incrementado este año en 2 billones de pesos, que es mucha plata. O sea, por un lado nos afecta, por otro lado nos beneficia. Volviendo a la pregunta de si es bueno vender o comprar, yo he visto como lo que está marcando la parada en este momento es este precio de petróleo tan barato. Por ejemplo, al día de hoy, a futuro, el precio de petróleo bajó 2 dólares por barril. Estamos a 44.5 dólares el barril. En este momento en Estados Unidos no hay donde almacenar el petróleo y siguen bombeando petróleo, siguen explorando y sacando más petróleo. ¿Dónde lo van a meter en Estados Unidos? Y el precio del petróleo realmente en este momento está muy barato. Yo diría que es mejor sostenerse, evitar la venta de dólares en este momento, a no ser que se vean cambios en el precio del petróleo. Cuando ustedes vean que empieza nuevamente a subir, de pronto es un buen momento para vender. Acuérdense también que cuando la economía de Estados Unidos está regular, como en este momento que este sondeo del consumidor de la Universidad de Michigan, el índice ha bajado con relación a febrero, debido obviamente a que este invierno ha estado muy fuerte y esto afecta la tendencia de consumo, de compras por parte de los consumidores en los Estados Unidos. O sea que este índice también históricamente está muy relacionado con que el dólar esté alto o bajo. En este momento, este índice tan bajo con relación a febrero, esta tendencia a que no hay dónde almacenar el petróleo, el petróleo tan bajo en este momento, yo diría que paren la venta de los dólares hasta ver que el petróleo realmente muestra otro precio. Me despido de ustedes, Santiago Gutiérrez, mañana con otra historia. Tenga una feliz noche.